Gracias. En la forma que las van a escuchar, se estrenaron en Wisconsin, de donde soy yo, entonces tengo una conexión con eso, y la primera, el tango frío, se escribió en Nueve York, la escribió Natalie Mucho Tiempo. Es que no es un tango, es un tango estilo tango, es una obra inspirada en el tango para escuchar realmente el tango, es como un homenaje a la danza. Entonces, no se escribe en la forma tradicional, pero sí van a escuchar los ritmos del tango más modernos en el piano, y esa es la versión original de la reivindic, la bot y piano, que existen en varias versiones. Gracias. 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 Gracias.